En los atentados que se han tenido en contra de los agentes, tenemos identificados que no son un solo grupo el que se está haciendo esas agresiones, de hecho, tenemos identificados personas que pertenecen a un grupo crimen delictivo que ha perpetrado algunas agresiones y que otras que pertenecen a otro grupo que ha perpetrado otras agresiones. Entonces, no tenemos focalizado, si esa es la duda, no tenemos focalizado que sea un grupo criminal o un cártel el que se haya dedicado a estar agrediendo o cuidando de la vida a los agentes de la policía. Independientemente del grupo que pertenezcan, por parte de Fiscalía, no ha habido, de hecho, no recuerdo un caso en el que tengamos detenido a una persona que haya agredido a un agente y que se haya liberado. Si ha habido casos en los cuales se detienen personas por portación de algún arma de fuego o algún insumo que utiliza la delincuencia para operar, sin embargo, esas detenciones no son tramitadas ante la Fiscalía General del Estado y desconozco las particulares del caso para afirmar si el problema se encuentra en alguna falta de integración en una fiscalía o si se trata de un asunto recurrente en el Poder Judicial. Tenemos que verificar el caso concreto. Lo cierto es que si alguien tiene la idea de que es un solo grupo delictivo el que se dedica a agredir a la policía es falso. Lamentablemente podemos identificar a varias corporaciones que lo hacen. Sin embargo, nosotros, aclarando también ese punto, no dependemos o no depende si pertenece a una célula u otra la actividad que desplega. Nosotros tenemos que capturar a quien nos esté haciendo pertenezca a la organización que pertenezca o incluso si no pertenece a ninguno.